Bueno, breve. También voy a ser breve. Voy a intentar solamente... Vengo a hacer un anuncio claramente, intentando ser lo más breve posible. Estoy en presencia del presidente, Jorge Matías y Enzo, a los cuales anoche les comuniqué que es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y más sentidas. Gracias. Sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme. Pero bueno, haré una breve pausa y más allá del anuncio estoy acá para agradecer. Agradecer a las personas que confiaron en mí. Agradecer a Enzo por tu don de gente y por tu amistad. Agradecerle a Jorge por su confianza, a Matías lo mismo y a todo el cuerpo dirigencial. Por haberme dado la posibilidad de expresarme con total libertad para desarrollar nuestro trabajo. Agradecer a un montón de personas, sobre todo que acompañaron todo este proceso a lo largo de ocho años y medio. Que acompañaron muy fielmente y se dispusieron a desarrollar y a empujar. Agradecer claramente a todo mi cuerpo técnico, a toda la gente que ha trabajado conmigo. Y que me han empujado y que me han mantenido con fuerzas para seguir en una vorágine constante, permanente, de muchísimo esfuerzo, de muchísimo tiempo. A ampliado el club por el cariño y el respeto que han tenido para con nosotros durante todo este tiempo. Agradecerle a cada uno de los jugadores que han pasado en esta etapa, en esta hermosísima etapa de ocho años y medio. Agradecerle a todos los que han tenido la grandeza para vestir esta camiseta y para ser entrenados por este cuerpo técnico. Con aciertos y errores, pero que claramente se han puesto a disposición al trabajo y al profesionalismo. Agradecerle a todos aquellos que me han acompañado. A ustedes que están acá, a los medios de comunicación, también que han sido muy respetuosos del trabajo y han destacado y han valorado el trabajo de todos estos años. Gracias. Y por último, que es una etapa muy, pero muy, más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy, muy, muy sentida, que me hace, que me hace quedar bien conmigo mismo, porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en todos estos años, solamente me hace sentir muchísimo orgullo. Orgullo, porque creo que es la palabra que quiero destacar, porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de todos estos años. hermosas y otras no tantos, pero que hacen a la esencia de un grupo de gente que siempre miró hacia adelante y que no claudicó nunca y que acompañó con esfuerzos, con sacrificio, con tiempo, que es sobre todo lo que nos ha mantenido, porque si hay algo que uno deja en todo ese sacrificio, en cualquier equipo de trabajo es tiempo, el tiempo que uno le dedica a lo que ama, a lo que lo apasiona y lo hace sentir vivo. Y bueno, eso tiene muchísimo valor. El tiempo que le hemos dedicado en todos estos años a nuestro querido club ha sido hermoso. El camino ha sido extraordinario. Pero bueno, todo tiene un final. Creo que es el momento de terminar, de cerrar un ciclo hermosísimo, muy, muy, muy valioso. Y por último, agradecerle al hincha, al hincha que en cada, creo que estoy, he asumido en el 2014, en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego, sobre todo en estos años ha sido, será un recuerdo imborrable para mí. Agradecerle de todo corazón por semejante, semejante muestra del amor y afecto que han tenido para conmigo y para con todo mi grupo de trabajo. Y justamente, si bien estoy, voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como debe ser, como lo he pensado siempre, cuando me comprometí con algo, es terminarlo como debe ser. Es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental, así que... simplemente decirle gracias. Gracias por todo el aspecto y el amor que me brindaron. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes por haber estado acá. Les vuelvo a agradecer. En eso, por si Matías, ha sido una historia hermosísima. Muchas gracias. Bueno, y un día llegó esta noticia. Qué bomba, por Dios. Y un día llegó esta noticia. Se terminaron las especulaciones. Y Gallardo un día dejará de ser el técnico de River, falta poco. Gracias a todos. Y ya el 23 no contará con este extraordinario director técnico argentino, ¿sí? Porque ya tomémoslo así, así como pasan jugadores que son de otro planeta, futbolísticamente hablando, hemos descubierto durante todo este tiempo un técnico brillante, ¿sí? En su balance brillante. Docente, siendo tan joven, y al mismo tiempo un gran técnico y un gran conductor. Y es argentino, ¿sí? No sé qué hará de su vida, si descansará este tiempo. A sabiendas que queda libre ya de trabajo para el 2023. No le va, imagino yo, a faltar ofertas. Pero esto que especulamos con que si después de clasificado ayer River Play se queda Gallardo o no, acaba de darnos a todo el mundo futbolístico una respuesta que, repito, alguna vez iba a llegar. Yo catalogarla de tramos finales, no, me parece que este Gallardo es un conjunto de ocho años y medio, como dijo, excepcionales, ¿sí? Y repito, de un técnico que es nuestro, que es argentino. ¿Sí? Esto es lo bueno. Así como sacamos jugadores extraordinarios y brillantes, tenemos otro muy buen técnico, brillante, extraordinario, como Marcelo Gallardo, porque hay muchos técnicos extraordinarios, brillantes. Pero el diamante en bruto que en esta época contemporánea tenemos ahí al alcance de la mano es Marcelo Gallardo y es argentino y lamentablemente se va del fútbol argentino. Volverá alguna vez para ser técnico de River, volverá alguna vez para ser técnico de la selección argentina. Pero bueno, ha entendido que este era su tramo final. Empezará luego a desmenuzarse la información, ¿sí? A mí me, cuando se sentó y empezó como a temblar y o no comenzar a emitir palabras, dije, se va, ¿no? Este, la presencia de los directivos, no sé si decía algo, ¿no? Porque podría decir continuamos todos juntos, pero uno olfateaba que podía decir el adiós a River Play, ¿no? Es llamativo porque la verdad que estábamos casi acostumbrados a que River es Gallardo y Gallardo es River, ¿no? Pero bueno, así han pasado técnicos muy destacados en distintos clubes, absolutamente arraigados esos clubes y también dejaron de serlo alguna vez. Seguirán siendo parte de la muy buena historia, siguieron siendo parte de la muy buena historia y Gallardo seguramente ocupará ese lugar que además su edad lo va a llevar a que alguna vez lo tengamos en el fútbol argentino, club o selección alguna vez, porque esto imaginamos todos los que observamos fútbol y me parece que podemos alentar a que ojalá alguna vez vuelva. Pero impacta, sí, porque es choqueante la información, la da el propio, sin especulaciones, la da el propio técnico, digo, sin especulaciones periodísticas, y ahora comienza otro mundo, River, ¿no? Un mundo difícil, ¿no? Porque difícil desde lo llamativo, desde lo raro, desde lo cruel, entre comillas, que puede llegar a ser para el nuevo técnico o los nuevos técnicos, porque nadie conoce qué va a pasar en River Play. Una parada dirigencial también para Francescoli y para Brito, ¿no? Brito es nuevo como presidente, no como dirigente de River, ya estuvo con Donofrio, pero también se abre un desafío muy importante para el presidente de River, ¿no? Antes todo lo acaparaba Gallardo, pero no lo acaparar desde ese juego que se decía también de manera encomillada es el presidente de River, Gallardo. No, no, me refiero a que ahora también habrá una acción activa de los dirigentes de River para con su gente, ¿no? Gallardo acaparaba también en un buen colchón tener a Gallardo como técnico. Merecido lo tenía, ganó todo, hizo un club desde las inferiores hasta la mayor, nuevo, nuevo, todo en la mano y el ingenio de Gallardo y su gente. Pero ahora empieza un mundo River nuevo, distinto, poco acostumbrado para la gente de River, para nosotros, para el mundo del fútbol argentino. Una nueva era. Sí. Empezaremos a conjeturar ahora quién será el técnico de River. Dicho sea de paso, algún nombre... Ya. Ya. Te empiezas a ver, no, acá en esta mesa se sabe. Así que, pero bueno, es el momento de saber cómo lo lleva, cómo reciben esta información.